Plena inclusión se propone como tercer horizonte de su estrategia y objetivos reivindicar un nuevo marco jurídico coherente con la convención que garantice e impulse la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. En el proceso de consulta previo al foro de Oviedo muchas personas valoraron muy positivamente que se ha avanzado en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reconocidos por la convención de derechos de las personas con discapacidad en Naciones Unidas. Pero también se reconoció que hay muchas situaciones que nos demuestran que todavía queda mucho por hacer con algunas situaciones específicas. Estas cuestiones se reflejan en el plan de incidencia política que hemos elaborado y aprobado durante el año 2015. Este plan se centra en medidas de incidencia social y política dirigidas a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias con el objeto de promover el cumplimiento de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en España. El objetivo de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y derechos fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover también el respeto a su dignidad inherente. En este sentido es preciso reivindicar un marco jurídico complementado siempre por políticas sociales que verdaderamente se base en el respeto y en la potenciación de la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, especialmente aquellas que tienen necesidades más extensas de apoyo. Esto supone que desde las administraciones públicas y también desde plena inclusión en consonancia con nuestra misión impulsemos el desarrollo de sistemas de apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de tal forma que realmente cumplamos con nuestra obligación de respetar su dignidad inherente, su autonomía individual, incluida su libertad de tomar sus propias decisiones y respetar su independencia. Y este derecho a tomar las propias decisiones junto con sus familias nos lleva directamente al artículo 19 de la convención, que consagra precisamente el derecho a la vida independiente y a ser incluidos en la comunidad. Las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de elegir su lugar de residencia, dónde y con quién quieren vivir, en igualdad de condiciones con los demás y no verse obligados a vivir con la regulada un sistema de vida específico. Tal y como expresan nuestros compañeros de inclusión internacional, para nosotros el artículo 19 es mucho más que la consagración de un derecho humano. Nos ofrece un marco para comprender el significado de ese derecho, cómo se debe elaborar e implementar políticas que sustenten ese derecho y cómo se deben supervisar esos avances. Y lo cierto es que a pesar de que la convención lleva desde el año 2008 en vigor, hoy en día en España gran cantidad de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo viven en instituciones alejadas de sus familias y excluidas de la comunidad. Las personas tienen derecho a decidir sobre los servicios y los apoyos que quieren que se les preste y a que éstos además se presten en su entorno natural, evitando así situaciones de desarraigo. Es importante que cada persona cuente con los apoyos que requiera en los diferentes momentos de su vida. Debemos entender que la verdadera inclusión conlleva necesariamente que se aborden procesos de desinstitucionalización, permitiendo a las personas decidir acerca de dónde y con quién quieren vivir. Para ello, antes necesitamos conocer cuál es la verdadera situación de las personas institucionalizadas en España, las características de esas instituciones y las condiciones de vida que ofrecen. Pero para ello, para avanzar hacia comunidades inclusivas, debemos trabajar en la transformación de los modelos de centros y servicios actuales. Esto pasa por un trabajo en estrecha colaboración con la administración para avanzar juntos hacia modelos de servicios centrados en las personas y en sus familias y en modelos basados en la comunidad. La provisión de servicios a través de la contratación pública u otro tipo de fórmulas igualmente válidas deben basarse en el respeto a este derecho. Paralelamente, debemos trabajar en la construcción de comunidades inclusivas, trabajando en red con otros. Sin ello, no puede haber un verdadero proceso de desinstitucionalización. Debemos ganar presencia en los contextos naturales donde ya viven las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, capacitando y apoderando a esas redes naturales que serán siempre la mejor garantía de una buena vida y un buen futuro. Con ello, no solo estaremos beneficiando a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino que estaremos creando comunidades más fuertes en las que todos aportemos valor, podamos participar y, en definitiva, estemos incluidos.